El responsable del Departamento de Proyectos Estratégicos del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, IEA, Sergio Barrera Mejía, señaló que están en segundo lugar a nivel nacional en rezago educativo. Y la mayoría de las personas que cuentan con este rezago son mayores de 70 años. Las condiciones de nuestros ciudadanos oaxaqueños y oaxaqueños en el analfabetismo es complejo. Tenemos principalmente reflejado este segmento de la población en las personas ya mayores. Los analfabetas en el estado de Oaxaca son personas adultas, ya mayores de 60, 65 años, que se complejan. No tanto, yo creo que sí, la gente tiene esa capacidad y quiere el deseo, pero ya hay muchas incapacidades que les permiten continuar con esta posibilidad. Dijo el responsable del departamento que en esos últimos seis años han disminuido el rezago educativo. Sin embargo, reconoció que a Oaxaca aún le falta mucho. Sí, tenemos aproximadamente del censo de 2.011, 1.5 millones de oaxaqueños y oaxaqueños en condición de rezago educativo en los tres grandes rubros, que son personas que no saben leer y escribir, personas que no concluyeron la primaria y personas que no concluyeron la secundaria. Le digo, las metas han sido discretas, sí, y las hemos cumplido año con año. Algunas metas de estos tres indicadores las hemos rebasado y otras metas nos hemos quedado por cumplirlas. Podemos decir, en términos generales, que en estos casi seis años de gobierno, pues las expectativas se han cumplido, ¿no? Los datos que les podemos dar es que aproximadamente, en analfabetismo, cerca de 55.000 a 57.000 oaxaqueñas y oaxaqueños que no sabían leer y escribir, pudieron lograr este objetivo, ¿no? Se reduce al número que originalmente se tenía del año 2010 del censo. Aproximadamente unas 27.000 a 30.000 personas mayores de 15 años, hay que dejarlo muy puntual, nosotros atendemos a la población mayores de 15 años que están en condición de rezago educativo. Tenemos aproximadamente 30.000 personas que pudieron concluir su secundaria y certificaron su primaria, perdón, y de secundaria aproximadamente de 3.000 a 4.000 personas que concluyeron su secundaria. Sin embargo, a pesar de que son cifras importantes para el IEA, Oaxaca sigue ocupando el segundo lugar en analfabetismo, situación preocupante, por lo tanto el instituto puso en marcha algunas acciones como el programa especial de certificación. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.